Tenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, p***, tíjole de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco el sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golices? ¡Vengan, hombre! Que sigan haciendo show. El año que viene van a terminar jugando con la bata. La única y verdadera cadena nacional y mundial. Es el momento de ver y oír a las estrellas de Esto es Fútbol. Gracias, amigos. Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Estaba robando una parte de la letra de cuando presentaban esa mítica y legendaria serie cómica, La Tremenda Corte. Decían que es el momento de ver y oír a La Tremenda Corte. Bueno, aquí tengo un tremendo tribunal de gente que opina, que comenta y analiza el buen fútbol. ¿Quién está atrás de la cortina de uno? Gracias a ustedes, queridos seguidores de Esto es Fútbol. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa en esta noche de miércoles que estará de campanillas. No sé lo que les digo, de campanillas. Quiero agradecer primero, como siempre, a la gente que se sigue sumando como suscriptores y como seguidores de este programa. Ayer lo dije y hoy lo reitero, los números siguen aumentando, siguen subiendo y eso nos pone muy, pero muy felices. Yo le quiero preguntar al abogado Bonafonse, hay que expresarle unas palabras de gratitud a la gente por tanta aceptación. ¿Qué le diríamos, abogado? En primer lugar, buenas noches. Gracias a todos. Una inspiración suya, vamos. Me tomó así, me pateó desde el túnel. Los genios se inspiran más cuando los agarran desprevenidos. Sí, porque la miseria obliga, el ostracismo obliga, el cordón marginal obliga a qué? A que uno salte así, vea, sobre la marcha y lo que no está preparado es lo mejor. Porque no se utiliza discurso, se prefiere la voz del corazón breve y tocante, sincera y profunda. Y este es un programa dedicado al pueblo, porque el pueblo, de seguro, de este programa se ríe, nos critica, a veces algunos nos insultan. Pero al final de cuentas, ellos son parte de este programa, porque este no es un programa nuestro, es un programa de ustedes. Muchas gracias por su sintonía, porque en la vida todo el mundo habla, pero nadie escucha. Y nosotros tenemos el privilegio que ustedes nos dan de que ustedes nos escuchen. Ustedes son la parte fundamental, la sal de la tierra de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Bueno, pero bien que están suscritos y bien que están viendo. Así que, buenas noches a todos ustedes. Sigo saludando a mis compañeros de mesa. Voy con el Vin Diesel de XFútbol Rápido y Furioso. Muchas gracias, Carlitos, televidentes, compañeros queridos. Y como hoy, seguramente vamos a tener poco tiempo. Una novedad. Ayer se presentó la gente de Universidad Católica en el entrenamiento del cuadro camarata. Y pretenden una cuarta renegociación de los valores que ya están comprometidos. Bajo el cual la respuesta de manera colectiva de los jugadores fue, no más. Hasta ahí, no más. Usted le ha hecho un seguimiento casi policial. Claro, claro, claro. ¿Quiere otra? No, no, tranquilo, tranquilo. Para más adelante. Policiaco. Tengo en estudios en Quito a Esteban Ávila. Ya voy a ir con él antes, con Diego Arcos y su buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora de ustedes prefieran vernos. Siempre un honor, un gusto, un placer. Seguridad se anunció un partido amistoso entre Ecuador y México para el 27 de octubre, si mal no recuerdo. 27, en Carreira del Norte. 27 de octubre en Chaclod, lindo lugar en el que van a jugar. Pregunté a Liga Pro si ya estaban al tanto y me dijeron, no, no es fecha FIFA. No hay obligación de prestar jugadores. El torneo no se va a parar. No sé quién va a ir a jugar o cómo será la situación hasta esa época. Y si es que algunos equipos estarán jugando partidos decisivos en Liga Pro. Ojalá todo sea apertura, haya buena onda de lado y lado. Pero si no es fecha FIFA, yo ya me pregunto hoy, justo más pasado a la mitad de agosto, ¿quién va a jugar? Pero eso evidencia falta de comunicación entre los docentes para que todo esté coordinado y previsto. Buenas noches al señor Ufredo Borbón. Él es, muchos seguidores y los que escriben y mandan mensajes dicen, él es el alma del programa. El alma, a ver, habla, alma, en pena. Buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí comienza, aquí comienza, la única y verdadera cadena nacional y diálogo. Aquí te pita, 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 saco de sal, no sufra. Aquí están las autoridades. Suscríbete, boca abierta. La campanita, la campanita, nada más. Eso. Chao, Lola. He saludado al señor Morales. Gracias, Ufredo. No piense que está castigado acá en el rincón. No, yo estoy tranquilo aquí. Está bien cómodamente. Los Andrés Gushpere. ¿Qué dice Chino? ¿Cómo están? Un abrazo a todos, lo compadezco a Diego, que vas a tener que hacer algo con él. Un apuntador aquí. Te agradezco, gracias. Lo van a fiscalizar, diables muchos. No, en serio. Ya dije el otro día que hay gente que le cree a este señor. Lo peor es eso. La credibilidad que tiene Borbón, que hay gente que cree que... Ayer le preguntaron. No. Lo van a auditar, lo van a auditar al COE. Oiga, no, yo lo que quiero es que después, en algún momento, pongamos sobre la mesa lo que va a pasar el día de mañana. La Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Por eso vamos. Lo que Liga y Barcelona van a hacer, Liga seguramente, con una sensación. De, no sé, rendirle un homenaje a don Rodrigo Paz y todo lo que ha dejado su partida terrenal. Y seguramente el legado que marcará Liga. Sería maravilloso que puedan cerrar una clasificación en honor a don Rodrigo. Y Barcelona, a ver si también dejan atrás todo lo que se ha suscitado con el tema del partido con Orense. Los reclamos, que a mi criterio son reclamos válidos por lo sucedido. La carta y todo esto, bueno, que queda atrás y que empiece, obviamente, a escribirse otra página gloriosa en Copa Libertadores en la octava semifinal, si no me equivoco, de Barcelona que llegaría a este instante. Novena, novena. Gracias, Andrés. Faltan dos presentadores más, dos panelistas más, perdón, dos panelistas más que son parte de este fútbol. Uno está conectado vía Zoom y el otro está en el estudio nuestro en Quito. Voy primero con el que está por Zoom, mi estimado Vito Muñoz. Buenas noches. Carlos Víctor, buenas noches. Gracias por invitar una vez más a mi cliente, que ahí lo veo internado, luciendo elegante, mi cliente. Un cliente que ya lo tengo 10 años. Bueno, ese es mi alumno. Acá lo tengo a mi cliente, ya lo estoy viendo en pantalla. Muy optimista. Siga soñando. Mi cliente. Bueno, hoy leí un artículo, Carlos Víctor, de la cadena Globo, donde ellos confían que Fluminense va a clasificar y se basan en que en los juegos de visita no han perdido ningún partido Fluminense, ninguno. Es más, exponen con orgullo que le metió tres a River en el Monumental de Buenos Aires, que le ganó al Santa Fe en Bogotá en la altura, que empató con el Junior en Barranquilla y que volvió al Cerro Corteño. Aquí, aquí, uno a uno. Sí, fue en el Monumental. Correcto. Esgrimen de que ellos ya conocen la cancha, que ya conocen el Monumental. Esgrimen que ya ganaron. Y esgrimen también que esa victoria sobre Cerro de 2 a 0 es el cuarto buen resultado que ha logrado. Después les hablo del caso Fred, que también es interesante. Correcto. Sí, es verdad que en 14 juegos ha marcado tres goles, pero en Copa Libertadores lleva seis goles y dos pases gol en ocho juegos. Correcto, Víctor. Buenas cifras. Gracias. Vamos a seguir con ese tema. Antes quiero saludar también y la bienvenida para Esteban Ávila, que está en nuestro estudio en la capital. Esteban, gran abrazo para ti. Buenas noches. Hola, Carlos Víctor. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, yo este programa lo disfruto como televidente, más allá de que me permiten y me dan el honor de estar con ustedes. El Ibai. Y este programa yo lo voy a seguir viendo incluso después de que me voten. El Ibai de nuestro hito. No dejaste escuchar lo que dijo. Déjalo que saludó lo que está hablando. Buenas noches. Es un honor que me diga sí, Ufredo, es un honor. Por favor. Yo decía que este programa yo lo voy a seguir disfrutando como televidente incluso después de que me voten. ¿Por qué te van a votar? A mí me dejó ayer dos lecciones. La primera. Los gremios periodísticos no deben ser clubes sociales. Los gremios periodísticos deben estar peleando causas como la de Washington Sánchez, como la de Roberto Bonafont, como la de Carlos Víctor Morales. Defendiendo las condiciones del trabajador, estando al tanto de lo que sucede en el IES, de lo que sucede en el Ministerio de Trabajo. Ahí deberían estar los gremios periodísticos. No mandando cartas mal hechas, ni haciéndose presente de vez en cuando. Esa es la función de los gremios periodísticos. La primera. La segunda. Mi respaldo y mi solidaridad con Esteban Andrés. Esteban Andrés ha sido víctima de un ataque innecesario y absurdo por el solo hecho de dar su opinión. Esteban Andrés dijo ayer que Barcelona había sido perjudicado. Se puede discrepar o no con esa visión. Y eso ha motivado que Esteban Andrés se ha defenestrado y se ha maltratado. Se discrepa con la opinión, pero... O se puede discrepar con la opinión. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el rifle. Se puede discrepar con la opinión. Pero de ahí a ponerlo a Esteban Andrés como un enemigo de Melec, pese a haber sido el mejor arquero de la historia de Melec, me parece que es una exageración de muy mal gusto y que los hinchas deberían pensar en que esos extremos de fanatismo no deberían ser a los que se debe acudir para rebatir una idea. No solo hinchas, Esteban. Hoy a mí me dio durísimo un periodista que trabaja en la radio que tú laboras. ¡Aló! Por si acaso. ¿Pueda bien decir opinión? Sí. Y dijo una serie de mentiras también, ¿no? Es que también me dice... Con quien ya hablé por si acaso y todo. No me siento para escuchar bien esto. Yo también. Cruzó de brazos. Me pongo de... Estoy en tribuna. Dele, dele, don Diego. ¡Señor Fé! Dije, don Diego, dile comentar. No, no, estoy contando a Esteban que ya hablé con Aníbal Vela, que todo bien, que hoy día salió a decir que había traicionado a su padre y que recibía publicidades de manera rara. Pero ya hablé con él, gracias a Esteban que lo llamé a pedir el teléfono, para conversar, no para disuadir a nadie que diga lo que quiere decir, y hacer el periodismo que quiera. Por si acaso. ¿Aclarás eso? Lo clarás. Dejo claro eso. Yo no soy eso que vaya mal. Diego. Tiene poder, que hay prepotente. Simplemente, tema, pásame el teléfono porque quiero dejar claro algo con alguien que respeto y lo quise hasta como un padre que fue al rey de la cantera. Me conta, me conta. Esteban, a mí me conta. Sí. Diego, no cite tu caso porque nosotros somos periodistas y ya en esto estamos acostumbrados. Sí. A nosotros nos dicen barbaridades y nos crucifican. Hablé, hablé concretamente del caso del rifle porque el rifle, si bien es cierto, está incursionando en la actividad con su opinión, al rifle lo llegan a poner en entredicho en su posición de ídolo de Melec por el solo hecho de dar una opinión. Es que es increíble la poca tolerancia que hay hoy. A mí me disgustó lo de hoy porque no me gustaba que me tiren a mucha gente encima con alguien a quien estimé y trabajé tanto tiempo como el rey. Solo por ese detalle. Porque estaban aprovechando para lanzarlo encima. Ese detalle, aclararlo nada más. Y hablé con Aníbal por si acaso, todo bien. Bueno, yo simplemente para meter cuchara en donde no me han invitado, a mí me... Diego, no te dije nada, pero la verdad que a mí también me cayó muy mal lo que se dijo de ti, sobre todo en el tema de Pablo, porque a lo mejor la gente no sabe, pero yo fui asistente de producción de Diego y del rey de la cantera allá en el año 98 y 99. ¿Qué años? 98 y 99. Hoy día dijeron que yo no lo había llevado al Mundial de Estados Unidos. El rey ni siquiera había llegado a tercer lado. Claro, exacto. Cuatro Mundiales de Estados Unidos. No, el rey no estaba. Es más, eso era para otro momento, pero después del Mundial de Francia, realmente se empieza a preproducir lo que terminó siendo deportivo unos años después. Es más, creo que deportivo arranca en febrero o marzo del 99, para ser exacto. Estando en Francia se empezó a trabajar. Exactamente. Entonces yo digo, a mí me cayó muy... Porque la verdad que yo sé... Y después me tocó trabajar con el rey mucho tiempo en Super K 800. Hice el programa, Gushmer y el rey, en Super K. Y la verdad que, al menos en mi caso, que me tocó compartir muchísimo tiempo con Pablo Níbal Vela, Córdoba, lo único que tenía era palabras de cariño y gratitud hacia ti. Y obviamente tú, que a lo mejor lo tenías todo el tiempo al lado, no necesitabas estar expresándole cuánto lo querías, sino que se lo demostrabas. Y la verdad que, te digo, me pareció injusto ese tema. Y otra cosa que a mí particularmente no me gusta es hacer periodismo del periodismo. Correcto. La verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban Ávila, que estamos acostumbrados a que nos señalen. Estamos acostumbrados a que la gente nos diga cosas. Somos actores también. Que los protagonistas nos digan cosas. O sea, que te responda un futbolista, un técnico, un directivo. Pero a lo mejor a mí lo que... Y eso estoy recontra que acostumbran. Me putean en redes sociales, pero toda la semana, cada partido, cada transmisión... Y te siguen. Y te siguen. Sí, bueno, está bien. Pero más allá de eso, a mí lo que no me... A lo mejor no me cuadra mucho es dedicarle tiempo en mis espacios, o en mis redes, o en un programa de YouTube, a colegas de nosotros. Porque podrán estar acertados, equivocados, pero como que transformar un tema en esto es algo que yo por lo menos no comparto. Esa es la segunda parte que no me gustó de lo que hizo el traidor. Mi presidente, pero si estamos hablando... Aló, sí diga. A ver, mi presidente, pero si estamos hablando... Si quieren le paso mi currículum para que hablen también de mí. Yo tengo dos maestrías. ¿No? Tengo dos... Árbitro de fútbol. Árbitro de fútbol. Lo vi, te vi, me plushy. No, 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 no le den piola a Castrini. Este es un tema serio y este se va yendo al circo. Lo que pasa es que de ti hablan bien, todos hablan bien. ¿Tú te acuerdas, Andrés? ¡Qué bravo! ¿Tú te acuerdas, Andrés, de lo que dicen que a veces hay la... Aló, Pablo Aníbal. Tranquilízate. Cuando estaba Gustavo Quinteros de técnico, Gustavo Quinteros, que empezó muy bien con la selección, asumía que los periodistas tenían que ser amigos incondicional de él y estar con él a como dé lugar. Y empezó a resentirse con los periodistas porque le decían que estaba yéndole mal. Quinteros. Sí, y la versión de Gustavo era, es que yo pensé que eran mis amigos. Yo te conozco, pero en este momento estás cometiendo situaciones que hay que señalar... Eso pasa a todo nivel, hay directo que... Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, yo voy a contar algo... Me dijo a mí... Voy a contar algo... Yo no entiendo por qué Gushmer... Eso le voy a decir. Y yo le digo, ¿por qué es periodista? Ya, déjame contar eso. Voy a contar esto por primera vez, Diego, porque me tiraste arriba. Qué bueno. Creo que Roberto... Roberto, también usted era amigo de Gustavo Quinteros, ¿verdad? ¿El técnico de la MD? Sí, sí, sí. Yo era muy amigo y lo respetaba muchísimo. Tanto es así que cuando llegó acá... Y yo admiro más que los jugadores, yo admiro a los entrenadores. Permítame hacer esta introducción. Sí, por favor. Yo admiro a los entrenadores porque yo digo, ¿cómo este tipo puede ser capaz de recibir muchachos de distinto círculo de violencia? O sea, unos de poca educación, otros de mucha educación, otros no saben ni sentarse a la mesa a comer, otros no saben de partir ni conversar. ¿Cómo pueden tenerse mal? Siempre han mirado a los entrenadores. Cuando llegó Gustavo Quintero acá, todo el mundo lo criticaba de bolivianito y lo querían echar. Y allí el hombre pidió cable a tierra. Entonces yo se le ofrecí, como le ofrecí un montón de entrenadores, respaldo. Respaldo sobre opinión, no mentiras. Respaldo sobre opinión. Y cuando ya al hombre le fue bien y fue a la selección, yo estuve ahí cuando el hombre se fue a la selección. Se fue por dinero, hablemos cómo es la cosa. No es por amor a los colores que se fue. Eso fue porque Chiriboga le ofrecía el doble. En la casa de Nacín Neme, dos horas estuvo Neme, no sabía a quién llamar, cómo agarrarse, porque fue sorpresivo. Cuando llegó a la selección, el hombre cambió, porque pensaba que seguía dirigiendo al club. Y ahí comenzó a dividir entre Montesco y Capuleto. Si hablas bien de mí, tú amas a la selección, amas a Quintero. Y no es así. No es así. Yo tomé distancia, tomé distancia porque me di cuenta que el hombre se agrandó. Y ahí yo vi que usted lo seguía hasta el final. Yo me desmarqué completamente. Mira, ¿sabes lo que pasa? No es que yo lo seguía, Roberto. Lo que pasa es que... Y este sí es un tema interesante en relación a cómo uno quiere manejarse en el periodismo, sobre todo cuando cruza esta línea de la amistad. Y que te puede llevar a cosas como qué. Que a Gustavo Quintero yo lo conocí desde el punto de vista social porque sus tres hijos eran compañeros de mis tres hijos en el colegio. Entonces, además de compartir, no sé, no una profesión porque él era técnico y yo periodista, pero estábamos en el mismo ambiente del fútbol, teníamos que coincidir en las reuniones de padres de familia, en las olimpiadas, en la feria de ciencias. Entonces, y obviamente hubo un buen ambiente. Yo no es que lo respaldé porque quise respaldarlo como usted. No, yo no te estoy angustizando. Yo sé, Roberto, no te estoy. No, yo sé que... No te digo que te gastaste el final. Exactamente. Pero eso es lo que voy a contar por primera vez. Entonces, como yo sí tenía la oportunidad de conversar sin micrófonos, off the record con Gustavo Quinteros, había muchísima crítica y autocrítica en esta relación de dos amigos, que eran además un periodista y un entrenador. Lo que a Gustavo no le gustó, y ahí es en donde, te repito, y seguramente esto alguien se lo mandará a Gustavo, y que yo, más allá de que el episodio pasó, tengo realmente un cariño gigantesco por Grace y por los chicos, es que cuando perdimos el partido con Perú, en donde yo estuve como el capitán del Titanic, pensando que si le ganábamos a Perú, podíamos ganarle a Chile en Chile y ganarle a Argentina y llegar al Mundial, cuando las cosas se fueron de las manos del partido con Perú, y en el Hotel Dan Carton, conversé con algunos jugadores de la selección, y me contaron, me transmitieron cosas que no solamente involucraban al cuerpo técnico, sino también a Carlos Villacís como presidente, a la directiva, al ambiente, yo agarré y le dije a Gustavo Quinteros que para mí, el proceso, es más, lo que vi en el famoso tuit de se acabó esta huevada, se acabó esta huevada, ya está, listo, nos quedamos fuera del Mundial, y mi lectura fue decirle a Gustavo, que para mí él tenía que renunciar, dar un paso al costado. ¿Ese momento, ese día? No sé si ese día o un día después, creería yo que ese día no, te diría que ese día no, porque en Caliente yo la verdad que muy pocas veces busco a dar mi opinión, y el siguiente día lo dije en vivo, en el programa que hacíamos en DirecTV, lo dije en vivo, agarré mi teléfono como lo tengo en este momento, mensaje de Gustavo. Ahora que no quiero revelar mucho, o faltar al código de la amistad de ese momento, pero tremendamente dolido, me decía que no se imaginaba esa traición que yo estaba haciendo, que la verdad que era algo que no se lo imaginó nunca que venga de mi parte, y yo lo que le decía es, bueno, puedes estar realmente muy molesto, caliente, etcétera, etcétera, pero lo que yo te estoy dando es la visión, no solamente real y lo más objetiva posible, sino te estoy dando una opinión de amigo, y creo que el paso al costado le hubiese hecho menos mal a la manera en la cual se fue Gustavo Quintero. Esa es la verdad, Roberto. Igual fue tarde eso, ¿ah? Sí, está bien, Esteban, puede ser, y lo más, yo siempre digo esto, que si a mí, yo igual amigos en el fútbol, amigos, o sea, yo estuve en la casa de Gustavo Quintero y él estuvo en mi casa, o sea, amigos, éramos amigos, amigos me sobran los dedos en la mano, después tengo una muy buena relación con algunos, pero digo, si algo te puede fallar en un momento, al menos en mi caso es lo que tú estás diciendo, fallaste porque lo hiciste tarde tal vez, no porque le fallé el código al amigo, no sé si me explico lo que quiero decir, o sea, fallé quizás por ese, la cercanía termina traicionando tarde o temprano, ¿eh? Y después con Octavio Zambrano. Pero ¿sabes lo que pasa, Esteban? Pero ¿sabes lo que sucede? Yo digo, te puede traicionar tarde o temprano cuando uno de los, cuando una de las dos partes quizás no comprende el rol del otro, no respeta el rol del otro, o sea, a mí me encanta cuando yo tengo, es lo que pasa hasta ahora, sí, es como que tú le digas, tú eres mi padre, eres mi amigo, déjame entrar al camerino a ver la charla técnica y dame notas que no le da a nadie. ¿Tú sabes cuántas notas? Yo te puedo decir no. ¿Tú sabes cuántas notas dio Gustavo Quintero en cinco años? Mejor dicho, no, ¿cuántas me dio? ¿Cuántas le pedí? ¿Cuántas crees? Sí. ¿Cuántas le pedí una el día que quedó eliminado en la Copa América de Chile? O sea, eso es lo que te quiero decir, a mí no es que me daba primicias, yo como que yo entendía, entendía la relación y sabía que si el día de mañana no me quería dar una nota o no me contaba noticias o no me daba primicias, yo no tenía por qué molestarme. ¿Tú crees que a mí me molestaba que Guachito tenía las bombas del Emelec de Quintero o que Roberto lo tenía a Gustavo todas las semanas hablándole del éxito táctico que estaba teniendo Emelec? A mí no me molestaba, era mérito de mis compañeros, de mis colegas y nunca me molesté por eso. Don Gustavo Quintero que nos ha de ver en Chile, un gran abrazo para usted. Sí, no, está bien. Esto tiene que seguir. Pero que los carboneros no editen el programa. ¡Carboneros! Cuidado, vas a poner que tú estás diciendo esto. Así es, cuidado. Cuidado a decirle a Pepa. Gustavito, tranquilo, ya te pasa el link, hermano. A ver, Alfredo, ¿y tú eras amigo de qué técnico? Sí, yo lo entrevisté en... ¿Amigo de qué técnico? ¿De qué técnico eras tu amigo? ¿De Brindisi? ¿De qué técnico? Sí, ¿de qué técnico eras amigo? De Brindisi, pero más amigo fui de Carlos Javier. Jorge Carlos Javier. Jorge Carlos Javier. Él vive todavía. Hombre que se cuida mucho. Y con el profe Bilardo también fui amigo. Con el doctor Bilardo. Claro, con el doctor Bilardo. Se va a reír y no me va a creer. ¿Qué? Al ojo, testigo, mi director. ¡Yo le hacía las alineaciones! ¡A Jorge Carlos Javier, de los rivales! Bueno, ya está, ya está, esto es suficiente. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, con la coordinación de Barcelona decía cómo iba a jugar el rival. Exacto. ¿Cómo jugaba el rival? ¿Sabes qué? Un tema serio lo llevaste al circo y no. No, 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 Carlos Víctor. Si quieren lo traemos a Jorge Carlos Javier. Estamos conversando y lo llevaste al circo de Borbón. No, no, no. Chino, chino. Jorge. Quiere decir que Borbón fue el pionero del espía del rival. ¿Has visto que hay... De la métrica y la analítica del rival. Sí. Ya solo le falta ser dirigente nada más. Ya fue el ministro ayer, técnico, hoy, mañana dirigente. Yo fui dirigente ya. Claro, también he sido dirigente. Yo también he sido dirigente. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? ¿De el gerente del Huracán, gerente del Esmeralda Sport. Le salvé la vida a un jugador que estaba en problemas. ¿A quién? ¿A lojo? No, no, no lo diga. Pero eso sería... Usted lo hizo sin que... Pues dice, lo que haga tu mano derecha que no se accede lo que hace tu mano izquierda. Es cierto que también fuiste candidato a... ¿Cambién fui candidato a la asamblea? ¿A playas? ¿En playas? No, no, no. Candidato por Guayaquil. Yo soy guayaquileño ya. Pero candidato aquí. Ya, ya la pinchaba, la como, la traigo de playas y me la como acá. ¿Eres candidato aquí? ¿A asambleísta, pues? Fui candidato a la asamblea. Me faltó un voto. Aló, Lucio, me invitó el... Ah, con Lucio Gutiérrez. El general Lucio Gutiérrez. Me invitó. Me invitó a la nube. Qué lindo mi país, aquí hay de todo. Usted sabe que hay de todo. Pero es que también estoy mintiendo. No, está bien. Yo aplaudo que nuestro querido Ecuador, de verdad, que tiene un corazón tan grande. Y voy a seguir luchando. Sí, señor. Voy a seguir siendo candidato. Aló. Voy a irme con el pueblo a tomarme la asamblea. Solo te pido que este programa no lo utilices como plataforma política. Por eso no hablo. Ahí no más. Ahí te queda. Si ya estás en campaña, estás jodido. Yo te cierro una puerta. No, no, no. Ahí la dejamos. No, no, no. Por bueno a la asamblea. Voy a traer yo a la mañana un cartelito. Ya no. Por bueno a la asamblea. Bueno, vamos a hablar del partido que dos partidos se van a jugar mañana. Vamos primero con el Liga de Quito versus Paranaense en tierra brasileña. Abogado Buenafon, ¿hasta qué punto el fallecimiento sensible de Rodrigo Paz puede generar un efecto emocional en este caso en Liga de Quito? ¿Un efecto emocional que envalentona y dice vamos a jugar por su memoria y a sacar esto adelante o un efecto emocional que puede debilitar y reflejar en el equipo la tristeza que embarga la institución? Mire, en el fútbol el mejor estado de ánimo es a veces superior al estado físico. Porque usted puede, casi todos los jugadores de todos los equipos se preparan igual. Casi todos los entrenadores dan la misma instrucción táctica en el vestuario. Usted coge un libro de Jurgen Klopp, El brazo de hierro, y es parecido a lo de Guardiola en el City. O lo de Mourinho, es parecido, casi todos trabajan igual, pero la diferencia está en la cancha. O sea, cuando usted salta en la cancha con una emotividad diferente, con un gen competitivo distinto, con un estrés competitivo superior al rival, eso hace la diferencia. Pasa ya, por supuesto, estamos hablando de equipos que están golpe a golpe, ¿no? No estoy diciendo uno de la segunda categoría. Hablo de... Lo emotividad... Exacto, exacto. O sea, el combustible necesario que necesita un equipo es la energía. El espíritu de alguien que estuvo con ellos, el espíritu de alguien que, por eso le decían el Papa Oso, porque abrazaba a ellos, era la contención, si no preguntan a Salita, la contención de todos los jugadores. Y la leyenda que se transmitió a través de generaciones en Liga, pienso que es un ingrediente fundamental para que Liga salte a la cancha a romper la historia. Correcto, gracias Roberto. Roberto, ¿quién más cree en esta mesa que la parte emocional mañana jugará un... será clave en el partido frente a Paranaense? Yo. Yo, porque dicen que el fútbol es un estado de emoción y de pasión y que eso resorta, hay que manejarlo de acuerdo a las circunstancias. Cuando no se lo maneja, lógicamente puede terminar en esas bataholas, pues en ese antagonismo, en esos brotes de violencia que normalmente se ven en los estadios, en los alrededores de los escenarios. Pero cuando es bien manejada, puede darse el caso y además Liga viene aupada con una situación internacional que ya tiene... Si tú fueras técnico, ¿cómo lo manejarías? Apelando, lógicamente, a la sensibilidad, al corazón, a la parte emocional, a la parte pasional, a todo lo que es significado, pues, don Rodrigo, que no solamente es una estela de reconocimiento local, sino a nivel internacional. Esa parte afectiva y sentimental, ¿qué papel juega, Diego? Yo creo que es importante, a mí me ha dado un grato gusto leer a muchos ex jugadores que tuvieron más de cerca, Rodrigo, a hablar de él, me refiero a Manso, a Escobar... Urrutia. En estos días, Urrutia, Barco. Entonces, muchos dicen, pero lo que pasa es que este grupo no lo conoció tanto y yo digo, no, el momento que entras a Liga es como algo que te hechiza y entiendes y sabes quién era él, quién fue él y lo que representaba. Y sí había jugadores ahí que tenían el detalle exacto de lo que representaba. El discurso de Marini mañana tiene que ir de la mano de algo que hable y que motive a los jugadores por don Rodrigo. ¿En qué coincides y en qué no de todos los que han opinado ellos, Ufredo? Coincido con lo que dice Diego Arcos, porque esto es una motivación, porque el propio Esteban, estoy tan seguro que así ha pasado, ha ido a conversar con los jugadores. Este triunfo tiene que ser en la memoria de mi padre. Esteban. Está bien. Ávila. Esteban Paz, Esteban Paz, Esteban Paz, estoy tan seguro y es una presión para Marini. Está en Usa. Yo, para mí es una presión para Marini, que le digo algo, no lo veo como técnico de Liga, la verdad, no sé qué pasó, no lo veo como técnico de Liga. Liga trajo a Pellegrini, Liga trajo a Fossati, trajo a Olita y ahora me traen a Marini. No, estoy hablando de lo afectivo y sentimental, ya vas a empezar a comparar con otros técnicos. Mi estimado Esteban Ávila, esa parte de motivo sentimental, ¿puede jugar a favor o en contra? A ver, es ya, a ver, para empezar. Liga ya está abocada al torneo internacional, me parece que Liga en el torneo local tiene muy pocas opciones de sobresalir este año y se jugará entero mañana. Mañana Liga se está jugando el año y el año no solamente por lo que sucede en el terreno local, sino ya en general, en el global del balance de esta temporada. Y lo que ha sucedido con Rodrigo Paz, Rodrigo Paz fue el mejor dirigente de la historia del fútbol ecuatoriano. Lo que ha sucedido con Rodrigo Paz abona la épica de Liga en esta Copa Sudamericana. Le da ese ingrediente que el equipo necesita para seguir adelante, que el equipo necesita para poder sobrellevar este marcador o para poder ratificar este marcador con Paranaense. Me parece que es parte ya del escenario del que Liga se mueve y sí, indudablemente debe existir la responsabilidad anímica de los jugadores para responder en homenaje a quien fue el gran gestor de este proyecto de Liga, no de hoy, sino de hace 50 años. Gracias Esteban. Un solo detalle, solo un detalle que lo dijo Diego. A ver, yo sé que Marini no se va a hacer el tonto y va a tener que hacer referencia a algo, pero yo creo que tal vez si quieren que el discurso o las palabras realmente calen de una manera motivadora en los jugadores, tal vez Marini no sería el indicado porque tendría que hablar de una persona a quien conoció muy poco y habría que ver cuántas veces lo vio, pero lo que yo sí creo es que Liga podría utilizar, porque tiene un montón de símbolos alrededor del club, gente muy pero muy cercana, que valdría la pena que le cuente a estos chicos que tal vez, es verdad lo que dice Diego, pisas Liga y sabes quién es Rodrigo, es más, antes de que llegas a Liga sabes quién es Rodrigo Paz. Cuando estás ahí, el día que lo veas, no sé, pues es como le tiene que haber pasado a los jugadores del Real Madrid cuando conocían a Santiago Bernabéu. Después a lo mejor no lo vieron mucho, pero sabes la historia, pero yo creo que el discurso de motivación tiene que llegar por parte de esos símbolos. El estadio se llama Rodrigo Paz. Déjeme consultar con Vito Muñoz. Vito, con tanto conocimiento y tanta lectura que has acumulado con el paso de los años, te hago esta pregunta distinta a la del resto de compañeros. ¿Hasta qué punto la muerte de Rodrigo Paz pueda generar un cambio en el futuro institucional de un club como Liga de Quito? Eso estuve averiguando el día de hoy. Estuve conversando con ex directivos de Liga, con periodistas, todos obviamente cercanos a Liga. A ver, vamos primero a hablar con documentos. Hay un documento firmado por el cual solo hasta fines del 2022 es el acuerdo para que el grupo que lidera o lideraba don Rodrigo y que ahora lo hace Esteban continúe con el comando y el manejo administrativo de Liga hasta diciembre del próximo año. Una vez que me informaron eso, hice la pregunta, ¿y ahora qué de Esteban? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esteban va a continuar con la obra de su padre y de él mismo? Y me dijeron lo siguiente, al momento nadie, absolutamente nadie o casi nadie, se ha podido contactar y ha podido conversar con Esteban. No del tema, el proyecto que continúe o no, sino con lo que sucedió ayer, este impacto que tuvimos todos acá en el Ecuador del fallecimiento de don Rodrigo. Entonces, ellos van a esperar un tiempo, hay dos opciones, me comentaba, la una, que se ha cremado don Rodrigo y traerlo inmediatamente, y la otra, hacer las gestiones para traer su féretro acá para que reciba los homenajes que corresponden. Ahora, hay una situación también importante, Liga tiene un problema económico muy fuerte, de más de 20 millones, pero ese tema económico está garantizado con la firma de los señores Paz. Ellos, con su credibilidad, en Quito y en el Ecuador, garantizaban estos documentos, que son más de 20 millones. Lo que se piensa, lo que se cree, es que sería muy fuerte para Esteban, no solo haber perdido a don Rodrigo, su padre, sino también ya perder a Liga Deportiva Universitaria. Entonces, esa corriente, en cambio, me dijo que lo más probable es que Esteban continúe con el proyecto que lo forjó su padre junto a él. Pero la otra, en cambio, es que me dicen que ya Esteban quisiera ya, como quien dice, dejar todo, ¿no? Todo esto que se le puede venir a él como una nostalgia de llegar al estadio, todo lo que habitualmente acostumbraba a ser Esteban. Así que, eso es lo que yo he conocido hasta el momento. Y le aplio algo a Vito. Normalmente, en la historia del fútbol ecuatoriano, no ha habido gente que tome la aposta. Yo creo que la única, por ahí, cierta raíz afincada a un directivo que murió, que desapareció y que tomó la aposta de la familia, fue los Felma. Porque de ahí, por ejemplo, rapidito se me viene a la mente. No van a guilar nada. En Viteri, cuando tuvo la América de Quito en la época gloriosa, en los 70, se fueron los Viteri y desapareció. La nena, en el Deportivo Cuenca, no tomaron la aposta. En el Barcelona, unas célebres figuras como los Romero, como los Juan José Viglaseca, no aparecieron que tomen la aposta. En el MLE, los Dazún, en el MLE, los Arosemena, los Itamar Rodríguez. Hay un Aquiles Álvarez en Barcelona. Los Itamar Rodríguez. Hay un Álvarez en Barcelona. Los Itamar Rodríguez, ¿quién más? Los Neymar Cheno. No han tenido esa posibilidad que tiene la Deportiva Universitaria, Vito. Punto de orden. Guacho. Sí, dígame. Se está olvidando que, claro, fue mucho tiempo después, pero hoy Aquiles Álvarez, Enríquez, está desempeñando un rol sencillamente extraordinario, tomando la aposta, no en forma inmediata, sino, a ver, don Aquiles se retiró el 72. El 72. Sí, hablemos de unos 40 años después, cuatro décadas después. ¿50? El nieto. 50, 28 y 21, 49. No solo en el tema futbolero, sino también en el tema empresarial. Ha recuperado toda una serie de consorcio de petróleo, de gasolina, de todo lo que es. Por eso le digo que aquí no está tradicional, es la excepción a la regla. Normalmente, cuando se va a un ícono, cuando va a un sinreferente, ahí terminó. Estaciones de servicio que, por A o B motivo, que no me corresponde a mí analizar, no continuaban en poder del grupo petrolero Álvarez Lertor, Álvarez Eliná. Petrol Grusa se llamaba. Pero él la tiene más complicada, porque don Esteban aparentemente la tiene ahí cerquita nomás, con una liga que revolucionó en el ámbito deportivo, en el ámbito institucional, en el ámbito financiero, en el ámbito comercial. En cambio, don Aquiles, pasaron 50 años para que aparezca un nieto y medianamente trate de reflotar lo que era un apellido de Égida, muy querido y muy hacendrado en lo que es la historia del Barcelona Sporting Club. Por eso yo digo que es lo particular. No es realmente lo que continuamente se va a nivel mundial. Y lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Aquiles ha ganado dos campeonatos con Barcelona, que no lo ganó el abuelo, que solo ganó uno. Y Aquiles ha ganado en La Plata, que ganó don Aquiles, ha ganado en Brasil, donde empató don Aquiles. Y le falta ser semifinalista. En el cielo, don Aquiles está súper orgulloso. No, ya fue semifinalista Aquiles. Con el éxito de Aquiles. Con gremio. Con gremio. Fue semifinalista y Aquiles. Alguien estaba Aquiles. Ya fue el presidente de la Comisión de Fútbol. Yo estaba en silencio escuchando cómo evocan la memoria de gente que deja un legado en el fútbol y de quienes tienen que la obligación de tomar el legado, continuarlo y mejorarlo. Así es que es algo que la vida plantea y en este caso es un ámbito futbolístico. Te escuché mal o dijiste la obligación de tomarlo y... No, debe ser algo espontáneo, voluntario. Yo creo que Esteban, y ahí es en donde a veces la gente se pone demasiado, no es exigente, pero egoísta y desagradecida. Porque yo creo que Esteban Paz con todo lo que... Con demandas emocionales que no son obligatorias. Exacto, por supuesto. O sea, yo creo que no es una obligación de Esteban continuar. El tema es que quizás... Continuar no, pero no dejar que esto pueda afectarse y todo lo que se construyó. Chino, yo te pregunto algo, Chino, si Esteban Paz, en serio, imaginémonos que Esteban Paz agarre y nos diga, a ver, me encantaría que Esteban Paz se quede, pero que te digo, ¿qué pasa si Esteban Paz dice, sabes qué? A mí lo que más me unía al sentimiento de liga y a estar acá todos los días, aguantando puteadas cuando perdemos y tal vez no el agradecimiento que deberíamos cuando ganamos, era mi papá. Mi viejo ya no está, hoy quiero ver crecer... Ese deseo se respeta, así es la voluntad. Pero obvio, por eso te digo que no es una obligación. Así es. No es una obligación. Bueno, éxitos para la Liga de Quito mañana frente a Paranaense, pero mañana en Guayaquil habrá un partido que pondrá, pues, en vilo a la hinchada más grande del país, Barcelona jugándose sus pasos semifinales ante Fluminense. La pregunta que lanzó al aire... Pero a propósito, perdón la interrupción, director. ¡Ponte once, saco estar! Mañana, mañana, aló, Gabriel, Gabrielito Vera, Gabrielito, un abrazo, ñaño, vas a tener futuro tú también. Mira. ¿Quién es Gabriel Vera, amigo? ¿Quién es Gabriel Vera? El mejor, el futuro empresario que va a sobrepasar... Conversé con él. ¿Quién es Gabriel Vera? Un empresario ecuatoriano de fútbol. ¿Quién va a jugar mañana? No. Él va a traer a un mundialista. ¿Qué tiene que ver con Barcelona Fluminense? ¿Qué tiene que ver? No, pues, le mandaba saludos, pero el tema es que mañana... O sea que... El tema es que mañana... Ese fue como metió un dupe en la mitad de una noticia. Metió un dupe. No te duermas, saco de tal. Interrumpe la introducción al tema para mandar un saludo. Pero es que, junto al brujo cuello, han dicho que va a clasificar Barcelona a la semifinal. Lo que quiero decirle, mi querido Carlomito, pero déjeme desarrollar, pues. Aló. Yo, mañana o este jueves, el programa va en vivo a las 23 horas. Yo lo iba a... Suscríbete. Yo lo iba a anunciar. No te vayas a quedar dormido. ¿Quieres saber qué pasa en el partido Barcelona Fluminense? Espéranos. Esto es fútbol. Yete, es a las 23 horas. Bueno. ¿Ya puedo hablar yo? Sí, sí, director. Abogado, disculpa. Le pido disculpas. No, es que él mueve la cabeza diciendo, no puede ser esto. Él indirectamente dice, Carlos Víctor, ordena esto. Aquí estoy para ordenar esto. Bueno, estaba hablando que mañana Barcelona va a jugar su posibilidad de acceder a una semifinal de Copa Libertadores de América. Tiene a su favor, lo digo así, a favor entre comillas, un buen resultado en Brasil, 2 a 2. Y el abanico de opciones para manejar cualquiera de ellas y clasificar a la siguiente ronda. Aquí a la gente le gusta ver fútbol, analizar comentarios, hacer opinión. ¿Cuál debe ser la postura de Barcelona? ¿Cómo lo debe poner parar bustos? Pensando en que el 0-0 lo clasifica, salir y liquidar esto de entrada, esperar qué hace el rival para ver cómo me muestro yo también. ¿Cuál debería ser la postura, la actitud, la propuesta, la idea para que se haga realidad ese objetivo que es pasar a la semifinal, Roberto? Mire, táctica es mostrar lo que más teme el rival. Barcelona tiene el gol muy pensado, no es exclusividad del 9 de Mastriani, lo puede hacer Díaz, lo puede hacer Adonis, que ya lo demostraron en el partido anterior. Al igual que Perlaza, que es un jugador que maneja muy bien los tiempos, no se adelanta los tiempos, maneja el tiempo a qué, le llega la pelota a dos toques, acomoda y la pone en el área. Detrás de ellos, a la izquierda de Perlaza, está un jugador que es fantástico como Pineda, por dentro. Pineda por dentro, Castillo por dentro, laterales por dentro. Y esto le van a dar amplitud, tanto a Adonis, que traslada más que Perlaza, y Mastriani, hasta el momento saliendo de la posición. Usted sale a liquidar el proyecto de entrada. Sí, el Barcelona tiene que hacer gol en los primeros minutos, para que el partido no se le ponga cuesta arriba. Le decía que los centrales del equipo oponente son muy lentos. Lucas Claro con Nino, muy lento. El que más sale con pelota dominada es Nino, el otro hace el aguante, el aguante. De allí tiene un medio centro que es muy lentino y también ellos con Yago, intentarán desde afuera rematar. Yago lo va a atender de cerca a Díaz, al igual que un jugador que es muy importante para ellos, que es Cazares. Cazares va a jugar mucha pelota larga para Fred, búsquelo a Luis Enrique y Egidio sobre la izquierda. ¿Lo ves a Barcelona clasificado, Roberto? Sí, yo creo que Barcelona, en primer lugar, tiene una posesión, una tenencia abrumadora de pelota. Es un equipo que fabrica el gol y te va trabajando el gol. Desde el primer minuto hasta el minuto 90 te crea duelos a lo largo de la cancha. Y es un equipo que, aparte de tener mucha técnica para el manejo de balón, quitarle la pelota es muy difícil. Y lo otro es lo físico. La confrontación física en el contacto, en el uno por uno, los nuestros son ganadores. Correcto, gracias Roberto. Por las venas de Guachito corre sangre brasileña. No quiere decir que esté del lado del Fluminense, pero corre sangre brasileña. Por el único gol por el que lloro, por el fútbol brasileño. Por su gusto, por el fútbol brasileño. Es que lo conozco a Guacho. ¿Cómo visualiza Guachito al Fluminense parándose mañana en el Monumental ante Barcelona? Y tengo una explicación, porque cuando yo era muchacho adolescente jamás soñé que iba a estar en esta función. Entonces, hija, mamá, me imaginé que íbamos a estar en innúmeras oportunidades en Copas del Mundo. ¿Con qué soñaba usted viéndose en la vida? Soñaba con Pelé, con Gerson, con Tostado, con Delizio. ¿Y haciendo qué actividad? Volando de palo a palo, dándole la sensación de que era un candado. ¿Aquí era arquero? Por el caimán. Por el malo de Félix, en el mundial de 70. ¿En el arquero? ¿En el arquero? ¿En el arquero? ¿En el arquero? Y tenía la yeta y tenía porque quería hacer fútbol. Y tenía esa fascinación que los equipos donde yo representaba normalmente en el torno a los casos era como manga. Llegábamos a la final. ¿Y se provoca algún equipo? En Géberes. En Géberes. Yo voy a buscar una imagen que tengo, el tapado. Yo estoy seguro que la tengo. Mi compadre, usted era un multilóxido, compadre. Claro, y era arriesgado. Por eso tuvo hasta el arquero suicida. El arquero suicida. Bueno, el arquero suicida. El paracaidista. El paracaidista. El paracaidista. El paracaidista. Si vamos a mentir todo, yo también era un goleador. O sea, usted nomás tiene la posibilidad de hacer un exorio, una introducción bien bonita. Y yo no tengo la capacidad de un izagogue, de darme también un bañito de rosa, un bañito de rosa. Un bañito de rosa. Perdón, señor Gumbel. Yo lo respeto mucho y recuerdo cuando usted. Yo iba por la fábrica de caramelo allá en el sur y usted pasaba en su aerodinámico vehículo totalmente destapado y nacía. Hola, guachito. Por favor, respétenme, señor Gumbel. Oiga, ¿qué hacía? Yo frenaba en qué hacía. Usted frenaba y me decía, guachito, ¿dónde va? Venga para llevarlo. No voy aquí al frente. Guachito, en los arqueros que tenemos hoy en el fútbol ecuatoriano, ¿a cuál se parecería usted? No hay ninguno. ¿Cómo? No es por soberbia, no hay ninguno. Vea. A los arqueros se les ha mejorado la posibilidad de tapar, de su actividad. Son pocos los arqueros de suicida. Son pocos los arqueros que gobiernan los 5.50. Un padilla al delfino se parecería a usted. No, no, no. Yo te veo con el estilo de Burray, con el arrojo de Burray. Puede ser, puede ser. Suicida como Mendoza. El Burray de algunos capítulos de Morables que ya ha hecho con esta de tapio y de amante en el Barcelona Sporting Club. Voy a encontrar esa imagen de Guacho. Venales el año anterior en Casablanca. El Burray cuando le lastimaron el tabique por la elección del Paraguay. Más o menos ese estilo. La imagen que estoy buscando es de Guacho tapando interno. Pero traigan, traigan. Sí, voy a buscarla, voy a buscarla. Este cuente, termíneme de decir cómo visualiza Fluminense. ¿Cómo visualizó que Fluminense tiene que...? Es cierto, Esteban, tiene toda la razón. ¿Qué dices, Esteban? ¿Qué dices, Esteban? ¡Pónquelo! Ni el rifle nos ha sacado en cara la carrera de arqueros tanto. ¡Ah, claro! Ni Drerio. Oiga, don amigo, en casa de Herrero, cuchillo de palo, pues todo el mundo lo sabe. Bueno, en todo caso, Barcelona mañana tiene que revisar la historia. El fútbol brasileño ya murió, ese fútbol bonito, coqueto, que nosotros decíamos. Usted revise la Copa Libertadores de América, revise la Copa Sudamericana, y se va a encontrar con la gran sorpresa que los supuestos artilleros que antes eran granilocuentes y que realmente dominaban la esfuerza, ya no se los ve. Revisa los últimos cuatro títulos de los brasileños, con Greño, con el cuadro de Palmeiras y con el conjunto del Flamengo. ¿Cuántos fueron goleadores de aquellas ediciones de Copa Libertadores de América? Solo en una oportunidad, el Gabigol. De ahí ha sido Morelos, de ahí ha sido Borja, de ahí ha sido el Pepe Sanz, de ahí ha sido hasta el ecuatoriano. El año anterior, Fidel Martínez fue el máximo cañonero de nuestra época. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Barcelona tiene que irlo a atacar, porque los brasileños son débiles toda una vida. Han sido bastante malones, han sido bastante famélicos, bastante gentemicos en su sector posterior. Y más con esos torpes que tiene por la zona central, que son Nino y Lucas, claro. Esos torpes. Son torpes. ¿Pero lo visualiza Barcelona clasificando a semifinal? Claro, lo visualizo, pero lógicamente, sin cada de lanzar las campanas al vuelo, primero hay que cosechar y después, lógicamente, hay que disfrutar. Harto gol. Hago la pregunta, ¿usted, señor Buñóz, quiere coincidir o discrepar en algo con Guacho? Discrepo con el productor de Gujar. ¿Por qué? Porque he tomado el cronometrado que está Don Washington y Don Mufredo, entre saludos, saco de sal, entre etcétera, etcétera, se han llevado los dos solos el 52.7% de los minutos que se habla en el programa. ¿Quién es mejor estadística? Pero según los mensajes que llegan, dicen que ellos son los más queridos y preferidos de los seguidores del programa. ¡Von de Bravo! Bueno, es el Ecuador, ¿no? En Nueva York es un ídolo, Ufredo. Cuidado, Vito, con eso es el Ecuador. Te van a después agarrar, como cuando dijo el presidente Lenín Moreno. No, me refiero a que hay mucho fanatismo, a eso me refiero. Tienen fanáticos. Diego Arcos, ¿lo visualizas a Barcelona clasificado y por qué? Yo lo visualizo en la siguiente etapa, en un partido que va a tener muchos goles. ¿El de mañana? Muchos goles. Fluminense es un equipo que juega bien de visitante. Fluminense no viene a buscar un 0 a 0, tiene que salir a jugar. Y cuando a Barcelona le salen a jugar, teniendo las armas y recursos que tiene, también le va a jugar. 3-1 quedó con Vélez, ¿no? Sí. Cuatro goles en este partido. ¿Cuatro goles? Cuatro goles en este partido. Anota, Lona metiéndose en la siguiente fase, porque Fluminense no se viene a encerrar y no va a hacer otro mal partido. Y juega bien de visitante, pero juega contra un equipo que local también tiene lo suyo. Ahora, Guacho decía que los equipos brasileños ya nada que ver. Nada que ver. Flamengo le está metiendo cinco olímpicos. Esa es la excepción. Bueno, esa es la excepción. Ese es un equipo. Este, usted, señor Borbón, debe su análisis técnico del partido. Pero si ya ha hablado 52% del programa. Yo, yo... Gracias, mi querido presidente. Aló. Mire, mire. Yo creo que... Ah, no le hagan sonar. Pero producción, ustedes tienen la culpa haciendo sonar. Lo dijo Vito, lo dijo Vito. Es que queremos subir al 53%. No, 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 no. Te logramos. Dale, 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 dale. A ver. Bueno, te digo, para mí, Barcelona tiene un alma. Así no lo crean. Yo he analizado también a los jugadores. Pero Fabián Bustos, para mí, es hecho un técnico para Barcelona. Para mí, Fabián Bustos, es hecho un técnico para Barcelona. A la medida de Barcelona. Ya lleva 12 años como entrenador. Ha aprendido. Ha sido gerente deportivo. Ya tiene récords en Barcelona, por si acaso. Así es. Cholo, pero hay muchos que no quieren a Bustos. No te pongas histórico. Pero es que la gente no sabe de fútbol, pues, el chino. La gente no sabe de fútbol. ¿Con razón son tus seguidores? No, no, no. Sí, mire. O sea, cuando yo digo que no saben de fútbol, es porque el fanático no está en obligación, el hincha no está en obligación para expresar lo que dice el abogado Bonafont. O lo que dice Diego Arco. O lo que dice el magíster Andrés Gushman. O su compadre. O mi compadre. El hincha se divierte. Mira ahorita cómo está la gente que escribe, escribe, escribe. Entonces a la gente le gusta ver que nosotros analicemos. Y yo le quiero decir que el alma de Barcelona se llama Fabián Bustos. Correcto. Gracias. Déjame decir algo. Gracias panelista, por favor. Voy con ustedes. ¿Sabes qué? No, quiero decir algo. En algo tiene razón Ufredo. ¿Cómo? ¿En algo? No le descuerdas tú también. No, no, la verdad que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo... ¿Por qué es tu jefe de campaña? No, no, no. Sería maravilloso. Gracias, Adir. No clasifica. Pero es que queda eliminado con un marcador favorable. Ojo, ah. Pero Esteban, pero yo te hago una pregunta. Que hayas tenido un marcador favorable en el partido de ida, que hayas jugado un partido de ida, te asegura que mañana tu rival no puede ser mejor que tú, incluso en un buen partido tuyo. Esto es fútbol. ¿Qué te asegura? O sea, lo que quiero decir es que mañana es otro capítulo. Son 90 minutos distintos. Si mañana Barcelona hace un partido de 8.5, fantástico, y Fluminense hace un partido de 9 y lo deja eliminado, acá al menos yo voy a estar señalando lo que hizo bien Barcelona y lo que hizo bien Fluminense. Pero habrá mucha gente que no le perdonará, sobre todo a Fabián Bustos, porque creo que tienen, no sé, una fijación por Bustos, porque buscan el momento para pegarle, para pegarle, para pegarle. Van a esperar que eso pase y no le darán el reconocimiento que merece. Por eso yo iba a decir al inicio del programa que la verdad que a Barcelona no les queda otra que clasificar mañana. Si Barcelona así juegue bien, quede eliminado, van a esperar la mira telescópica para pegarle a Barcelona. ¿Tu opinión, Esteban? A ver, parto de un hecho, Barcelona ya hizo su año llegando a cuartos de final, ya Barcelona cumplió. Si clasificas en el final, espectacular. Pero por otro lado, un fantasma recorre el monumental y es el fantasma de Fluminense. Fluminense tiene un récord de visitante en esta Copa Libertadores que hace pensar que mañana la situación va a ser muy complicada. Y por complicada me refiero a que la facilidad que pueda tener Fluminense para ponerse en ventaja y para complicar la serie es más presente que con otro rival o en otra circunstancia. Barcelona tiene un resultado a favor para defender. ¿Lo puede defender frente a un equipo que tiene una marca de visitante tan importante? El desafío precisamente es ese. Yo no recuerdo históricamente Barcelona cuando defendió como local un buen marcador en condición de visitante. Y la marca de Fluminense es la que le pone esta incertidumbre. Porque el partido de mañana tiene mucha incertidumbre para resolver. Pero Barcelona también puede... Oiga, toda la mesa... No estoy de acuerdo. Hay algo que dijo Esteban. Barcelona ya corrió. No estoy de acuerdo, mi querido Esteban. Te quiero mucho, Esteban Ávila. Perdóneme, abogado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya, pues, hermano. Si Fluminense hace dos goles, Barcelona va a hacer cuatro y va a ganar la tesis del señor Diego Arco. Muchos goles. No sé. Muchos goles. Ok, mire, este partido... Habla, Roberto. Habla, Roberto. Este partido, usted ve la mitad de la cancha de Fluminense, donde se ganan y se pierden los partidos. Los recorridos del cuadro de Bustos son superiores. Superiores. Yo no veo por dónde Fluminense... Explíquenle a los seguidores qué son los recorridos, Roberto. Los recorridos de Molina, de Díaz, son superiores en cuanto a recuperación de pelota, Molina, Piñatares, que el mediocentro que tienen ellos con Yago. Y el otro, Cazares, hacía pase de posesión, pase de seguridad hacia atrás, posesión, seguridad hacia atrás. No profundizaba. Es un cuadro que hace el primer gol de un desajuste entre Arquero, Canario y Riveros. Un desajuste, una desatención. Y Barcelona es un cuadro que tiene algo, trascender sobre el resultado. Trascender sobre el resultado significa que hay momentos que puedes empatar, hay momentos que puedes ganar, pero siempre juegas bien. Un cuadro que juega bien, es agradable, que tiene posesión al 51%, que no asume un papel de timorato ni débil, refugiándose cerca de su portero. Otra, tiene varias variantes. Yo le pongo una. A pelota quieta, te mata. A pelota quieta, te mata. Este equipo te mata, pero te quita. No solamente los brasileños tienen esa virtud. En juego combinativo, te mata. Tienen un 9 como Mastriani, que hace coordinación con los mediocampistas. Tocan y tocan. Y hay un antídoto para lo que dijo nuestro colega. Las variantes sobre el resultado, te perforan la línea. Fluminense. Permítame terminar con esto. Te perfora la línea. Tanto Castillo como Pineda te rompen la línea y perfora la línea y dejar dos jugadores fuera de combate. Fluminense, territorio ecuatoriano, no ha hecho cosecha. Ni en Copa Libertadores, ni en la Recopa cuando me dio a Liga Deportiva Universitaria, ni tampoco con el MLE. No ha hecho cosecha. Ya, no ha hecho cosecha. Además, Fluminense, como dice Roberto, si Barcelona tiene todos esos vértigos, tiene todos esos aluviones de fantasía, de contundencia, el Fluminense tiene inconvenientes y es una situación atávica dura para los brasileños. Ustedes que los goleadores son elementos de 35, de 36 y de 37 años, ya Frey no está para esos recorridos largos. Los extremos son jugadores muy novatos. Los carrileros, los hombres que van tanto por la derecha como por la izquierda, Samuel Javier, como Ejillo, no son esos fantásticos como Roberto Carlos, como el mismo Dani Alves. Y la zona central, cuando usted los saca a los cueveros, a los dos centrales, los pone fuera de los 16.50, o jugar mano a mano, pelota contra pelota, hasta un tranvía, hasta yo puedo jugar. Y por lo menos hacer la delicia, porque son bastante tronco. Ya, perfecto. Creo que tiene que guardar goles, Barcelona. Flamengo, Flamengo le puso 9 a 2 en el global. Deja que primero supere a Fluminense, Alfredo. Deja que primero supere a Fluminense. Primero por lunes que Marte. Es escalón por escalón. Mesura. Don Vito, ¿usted coincide con lo que dice Esteban, que Barcelona ya cumplió? ¿Porque estar en cuarto de final? Yo he anotado, el señor Arcos, que va a haber más de cuatro goles entre Barcelona y Fluminense. El señor Borbón, que Barcelona... Cuatro en el partido, Vito. ...tiene un tímico con un alma hecho a la medida Fabián Busto. El señor Bonafón, que los recorridos son largos, que no veo por dónde Fluminense sea superior, que perforan las líneas. ¿Ya? Cuatro en el partido, Vito. No hay diferencia, cuisada, cuidado. Ah, y lo que dijo Guachito, y lo que dijo Guachito. Ah, aquí tengo apuntado todo lo que dijo este señor. Ojalá, ojalá mañana clasifique a Barcelona. A la velocidad que habla Guacho, ¿usted escribe? No puede. Dios no quiera, no clasifica a Barcelona. Todo lo que han dicho y todos los que han dicho me van a escuchar a mí. ¿Ok? Ojalá clasifique, es mi deseo. Bueno, mañana el programa... Ya que estamos 6 a 1. A ver, señor Buñón, ya que lo veo muy, muy... Está nervioso. Muy, cómo es muy... Dubitativo. No, no dubitativo, lo veo que está... Poco confianza. Tenso. Poca confianza, tenso. No, lo veo con esa postura de retar. Mañana el programa es 11 de la noche. ¿Contamos con usted? Ahí va a venir. Absolutamente, Carlos Víctor. Perfecto. Cuente siempre conmigo. La mesa ya tomó nota de eso, va a venir. Este... Al estudio, Víctor, te esperamos acá. Ahora, Andrés, ¿Barcelona ya cumplió? No, yo sabré que no. ¿Cómo que no? ¿Que no? Mientras ustedes duermen en la mañana, yo me despierto a las 4 de la mañana. Haga una excepción, señor Buñón. Entonces, yo no puedo ir al estudio. Acompáñanos, por favor, el día de mañana. La hostelería lo está solicitando. Así que mañana a las 11 usted está aquí. Si clasifica Barcelona, lo esperamos. Ya nos vemos. Si clasifica Barcelona, lo esperamos, director. No me gusta comprometerme a lo que no voy a poder cumplir. Yo mañana salgo desde acá. Ya está, listo. Entonces, como dice el abogado. Bueno, no le pregunté a Tres Huchberg. ¿Barcelona ya cumplió? Porque Esteban Revinas nos la dejó picando aquí en el estudio. Yo creo que Barcelona ya cumplió. Yo sí creo que si le toca despedirse de esta Libertadores, será una Libertadores aceptable desde el punto de vista deportivo para lo que Barcelona le tocó enfrentar. Bueno, eso no es aceptable. Eso es meritorio, pero por donde se vea. Digo, en lo deportivo es, digo, aceptable, por no decir buena, porque se enfrentó a Boca, a Santos, a Vélez. Si le toca irse eliminado con Fluminense, es un poderoso equipo brasileño que tiene una plantilla de decenas de millones de dólares. Pero lo que yo digo... Vito, dale. Un gran periodista, como es don Andrés Huchberg, pero es un gran emelexista. Y él está acostumbrado a, ya, siempre que su equipo llega solo hasta los cuartos de los hoteles. Acá no vamos a aceptar y vamos a considerar que es un rotundo fracaso si no llega a lo que el hincha de Barcelona está acostumbrado. No, no, no. No acepto, director. Mi respaldo para mi presidente del COE. Mi respaldo. Dame un segundo que está hablando conmigo. Primero, la verdad, Vito, no entiendo para qué metes a Emelec en este tema. Segundo... Porque tú estás como buen emelecista, estás acostumbrado a llegar hasta los cuartos, Andrés Huchberg, con todo cariño y la fuerza que te guarde. Es más, te puedo decir que Emelec ni está acostumbrado a llegar a los cuartos, porque creo que ha llegado dos veces, me parece, a cuartos de final. Una vez. Ni siquiera está acostumbrado. Yo lo que quiero decir con esto, y ¿sabes por qué? Porque, en serio, no es que me quiero poner en un plan de defensa de Barcelona, pero siento que hay tanto triunfalismo alrededor y que esto ya está... Sí, coincido contigo. Esto ya está, es pan comido mañana, Fluminense. Sí. Hay que, nos vamos a comer un bocadillo, nada más. Y yo lo que quiero decir es que si a Barcelona le toca irse eliminado haciendo un buen partido... ¿No es que quieres que sea eliminado? No, en absoluto. Lo que te quiero decir es que si le toca irse eliminado haciendo un buen partido, esta Copa Libertadores... Andrés. ...el hincha de Barcelona debería asumirla como un lindo sorbo copero. Pero yo lo que siento es que con todo el triunfalismo que se está armando, si mañana le toca quedarse eliminado, pese a jugar bien, la gente dirá que fue fracaso, no se olvidarán que le ganaron a Boca, a Santos, a Vélez, y van a responsabilizar a este equipo de no haber podido cerrar como local una llave que tenían en el bolsillo. Esteban. A ver, yo tengo, yo estoy de acuerdo contigo, Barcelona ha hecho la Copa, una Copa mejor de la que se esperaba, pero hay una circunstancia especial. ¿Tú no crees que hay algo que reprochar si Barcelona queda eliminado después de haber tenido el marcador a favor del partido de ida? Depende de las formas, Esteban. Depende de las... ¿El Fluminense puede hacer un partidazo acá? Escúchame, si mañana Barcelona hace un partido, iba a poner a un rival, pero no quiero herir susceptibilidades de los rivales, pero si mañana Barcelona hace un partido malo, vergonzoso, que en donde se chupe en la responsabilidad de sentirse favorito, en donde le pese cerrar como local, en donde mañana Fluminense se pasee y le meta dos, tres goles, yo aquí voy a ser el primero que va a hablar de eso. Yo no estoy... Lo que te quiero decir es todo dependerá de la manera en la cual este equipo le toque clasificar o irse despidiéndose de la Libertadores 2021. Eso lo vamos a ver mañana. Oiga, ningún partido... Vito, ¿quién va a hablar? Vito, creo que quiere hablar. O Esteban. Vito, ningún partido se parece a otro. Partamos de eso. ¿Qué es más difícil o más jodido conseguir? Venir perdiendo con Vélez 1 a 0 y obligarte a meter gol acá habiendo recibido de entrada uno que ponía el 2 a 0 en contra y luego meter tres. ¿Es más jodido eso o más jodido lo que le espera mañana cuando viene de un 2 a 2 y tiene el 0 a 0, el 1 a 1 y el 1 a 0, cualquier otro marcador a favor. ¿Qué es más jodido conseguir? Todo para Barcelona es jodido que a los Víctor. Acuérdate que acá también fue empatando con Liga y ya todo el mundo hasta decoraron buses y ya tenían banderines y ya tenían toda esa cuestión. ¡Aló! ¿Y cómo terminó? Quedando campeón. O sea que tú te vas por lo impredecible entonces. No, no me voy por lo impredecible. Yo creo que Barcelona está muy claro después de lo que le pasó el domingo en Machala y tiene que pagar esa deuda con su afición. Si hubiera ganado en Machala o hubiera goleado llegaría yo preocupado. Pero yo confío en que el jugador de Barcelona que está en deuda por la derrota el domingo mañana va a ser un gran partido. Confío en que Barcelona mañana se va a recuperar. Aspiro y espero que logre esa octava clasificación a semifinales de Copa. Va a ser muy duro. Esperamos en el escución. Y si no aquí tengo anotado todo lo que dijeron esta noche. ¿Y ahora qué? ¿Será juez? ¿Acaso no será la clasificación de Barcelona? ¿Vendrá con una beta? ¿Vendrá con una pistola? No, señora. Nosotros no somos pronoptistas, no anticipamos el futuro. Solamente nos estamos tomando como plataforma lo que ha venido pasando y lo que ha venido pasando es que Barcelona ha hecho una mejor Copa Libertadores América del cuadro de Fluminense que Fluminense está en los últimos peldaños del fútbol de su país que Fluminense tiene pocos goles que Barcelona tiene muchos goles y que Barcelona ha quedado en cuatro partidos con la valla invicta en Copa Libertadores situación que no es una casualidad. ¿Entonces que mejor ya no jueguen? No, es que lo que ya cuando Carlos Víctor le preguntó a usted y usted se quedó chito chito yo salgo a la cancha le preguntó cuál es más difícil lo que hizo contra lo que hizo contra Fluminense lo de León ya pasó eso es pasado lo de mañana será más difícil porque eso es el futuro y el presente no he visto usted no se cree le voy a regalar un cuarto de mi lengua para que pueda responder a los televidentes señor Rubén eso es lo que usted desea tiene mucha fortuna mucho patrimonio mucho afecto mucho sentimiento pero le falta esto le falta labia 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 le falta te conozco como en la palma de la mano mañana venga entonces venga a ver el señor Muñoz mañana ya anticipé que no voy a ir voy a estar acá pero te puedo esperar el lunes el lunes venga cuando le dé la gana el señor Muñoz a quien descubrió Vito Muñoz en el periodismo deportivo a mí a usted a Diego Arcos no, no pero digo a Borbón a Borbón a Pocho Jar a Alfredo Borbón él trabajó con usted no lo descubrí pero para televisión di la oportunidad de apoyar el debut de Fabián Gallardo en el año 90 cuando lo llevamos a ser parte del panel de una estación como Teleamazonas se está olvidando de uno sabe yo si sé por qué el señor Morales hace esa pregunta es que yo voy a preguntar esto ah usted señor Borbón a quien descubrió y lo tuvo trabajando a Guachito a Carlos Tobar al Chugo claro al Chugo lo llevé usted pasó antes de ayer y a otros más pero solo hay otros que no me hicieron caso se creyeron los sobrados y por allá andan de tumbo en tumbo bueno y no se olvide señor Carlos Víctor Morales el rintón no ¿qué? Vito Muñoz me dijo necesito un comentarista llévalo a Carlos Víctor Morales ¿te acuerdas Víctor? ¿te acuerdas Víctor? lo mientan aquí mamar al señor Morales también una de una de tardo temprano así se paga la deuda señor Morales no no es que es que está equivocado está equivocado porque la primera persona que me dio una oportunidad de trabajo fue el doctor Marto Hidalgo Andrade piquito pero comentando un partido está diciendo el señor Borbón no 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 yo comenté un partido igual como dice Vito como el doctor está errado está errado estos son delirios de Borbón que hay que acomodar todo señor Muñoz si yo le hacía el nube a la corbata le hacía el nube a la corbata a Vito a Carlos Víctor Morales a Fabián Gallardo a Roberto Marmachaba a todos le hacía el nube a la corbata bueno si este bro le dio la corbata está loco no está ocupando nada Vito dice a mi cincuenta y pico de años me quiere usted nunca fumar ni un cigarrillo ni un cigarrillo tú ibas en mi vida a trabajar en camiseta con unas botas las botas señor Alfredo no pero yo le yo le hacía el nube a la corbata tengo que recordar esto el ringtone de Ufredo Borbón y usted encuentra el link en nuestra plataforma de marca 90 en nuestro chat en vivo está el link usted lo puede descargar ¿saben cuántas descargas ya tiene el link con el ringtone de Ufredo? 1300 1300 personas ya tienen el ringtone del aló aló ese que hace Ufredo Borbón y otra cosa recuerden que el día viernes vamos a sortear la camiseta no camiseta perdón el buzo de la selección ecuatoriana de fútbol ahí lo tiene Ufredo a su lado ese buzo lo vamos a sortear el día viernes entre todos nuestros suscriptores que nos envían mensajes está buenísimo ese buzo entre todos ellos hará o sea haremos el sorteo de este precioso buzo bueno ponte mensaje productor para despedir el programa despedimos con mensajes señor Washington Sánchez vamos con la velocidad la normal por favor Jesús Paladine Chukimarca hagan viral esto ábranle un tiktok al señor Pepa Borbón abogado usted es mi mayor inspiración perfecto el siguiente mensaje a la velocidad de rápido y furioso Luis Fernando Silva bueno se viene la palabra rápida presidente del COE el PHD el Wehrberger el chino y Pepa Borbón perfecto el siguiente guachito normal 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 Emanuel Tenepangua el abogado está Paco ¿qué es Paco? no sé yo no sé ¿qué es Paco? el abogado está Paco Parco Parco debe ser no usted no es Parco esa es su forma de ser aló antes decían para comerlo otra de Cenea Mar se lo quieren comer al abogado puede ser un comentario homoerótico estos cracks del periodismo deportivo son los máximos guachito y la banderada felicitaciones ahí está por eso es que se crecen Borbón y guachito ahí está ahí está lee Borbón lee el tuyo lee el tuyo la Pepa Borbón es número uno de marca 90 buenos días desde Barcelona España despierta San Cristal ¿qué hora es en España a esta hora Alfredo? ahora en España estamos terminando son las 7 no son las 6 de la mañana no a ver ahí está el rating es la Pepa Borbón gracias por eso es que se crece y le creen por Dios crece de que si cada día estoy más chiquito Leighton Cedeño saludos al mejor programa de fútbol este fútbol reportando sintonía desde el norte de Guayaquil productor déjame leer un mensaje que recibí en mi celular dice el señor Carlos Heraso dice Carlos Tocayo me encanta el programa la sazón la picardía y la joda de todos soy camionero acá en New Jersey y ustedes me acompañan en la madrugada de mi día a día ustedes son mis acompañantes saludos y bendiciones manejo viendo esto espero que manejes escuchando la verdad que da gusto el de este tipo de mensaje de gente que se contacta con nosotros llegamos a la parte final llegamos a la parte final pronóstico en tres horas tendremos pronóstico a ver Andrés Huchberg propone pronóstico mañana gana Barcelona gana Barcelona 2 a 1 para mi gana Barcelona 2 a 0 abogado gana Barcelona no dejo pero gana es más guacho pero gana tranquilo o apurado no gana tranquilo gana tranquilo Barcelona gana 3 a 1 3 a 1 con el nervio 3 a 1 de Vélez muy parecido 3 a 1 usted Cholito yo creo que el 3 a 1 está clavado ya clavado mi estimado Esteban Ávila mesura mesura empate correcto empate pero empate empate clasificando 1-1-0-0 empate empate 2-2 en penales 2-2 en penales empate visto vivo no vivo Esteban Ávila mañana mañana atento Pepa atento guacho mañana habrá sustos sustos ahí está ahí está el señor no cree sustos en lugar de guardarle respeto y consideración a uno de los técnicos que se ha adaptado al fair play financiero de Barcelona así es nos vamos yo tampoco le estoy diciendo nada estoy hablando nomás estoy hablando ese será tema con una guillotina será tema con una guillotina nos vamos señores a nombre de Vito Muñoz Esteban Ávila Alfredo Borbó Diego Arcos Washington Sánchez Roberto Guarapó Andrés Gushberg solamente les digo gracias una vez más gracias esto fue fútbol esto fue capteta nacional y mundial todos tienen perro muerto todos vale este hijo de puta se acabó esta huevada me aporten pruebas y ya ya basta de indirectas despierta saco el sal conmigo te portas como caballero yo no voy a competir con basura vengo a presentarles la luz al final del túnel yo soy el que mejor juega cuantas veces nos lo gole venga nombre que sigan haciendo show el año que viene van a terminar jugando con las vacas la única y verdadera cadena nacional y mundial y mundial